Y fue así como varias unidades de la CTE se sumaron a la persecución, que tuvo como lugar un aproximado de 10 cuadras. Varias personas que a esa hora de la noche de este último sábado compartían con su familia en el malecón de Milagro, lograron celebrar la impactante escena. ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Detente, oye! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente, loca! ¡Oye! Tenía unos cuantos metros de allá para casi ir a toda velocidad. No sé cómo así la gente se percató de abrirse, porque si no hubiera sido fatal porque hubiera abierto bastante monto. El vigilante encima del capó que lo traían los ladrones, que se yo, y atrás venía otro carro de vigilante o de policía. Eso no les puedo perder. Porque todas las noches, los gritos y la gente, sí, toda la gente que venían atrás, que corrían, pero, oye, no, yo tuve que cerrar las colitas, y allí un poco, porque yo pensé que eran las bromas que venían disparando. Y allí lo ayudaban, encima se escapó así, y daron así. El policía muy arriesgado, cumpliendo su labor, el vigilante, así es. Ahora, no sabemos si la señorita conductora estaba en estado etílico o normal, pero aquí le cuento que era una algarabía a la gente, más bien era un circo ver eso. De aquí lo vimos nosotros desde el nombre de los cidades, por esta calle, la que ericó probando. ¡Oye, detente, loca! ¡Oye, loca, detente! ¡Detente, loca, detente! ¡Oye, loca, detente! ¡Me vas a hacer chocar, oye! ¡Oye, detente! ¡Me vas a hacer chocar, detente! ¡Detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, mis piernas! ¡Mis piernas! Lo que escuchamos fueron los gritos de un vigilante de tránsito, que viajaba sobre el capó del automotor. Y aparentemente, por lo que se pudo apreciar, el automotor conducido por la rama, ingresa con todo el garaje de su casa. Pero la acción no queda allí. En otros videos, se observa como los vigilantes, uniformados, y otros aparentemente de civil, sacan de la casa a la fémina, que en un principio irrespetó a los representantes de la autoridad de Cancha Pobre. Me quiso matar. como Spiderman el señor de Irlanda, pero este señor abusivamente se trepa y se pega en el tapón y vino hasta aquí. Eso tampoco le dio para meterse a la casa y disculpen y sacarle a la chica, por favor. Pero ¿cuál le interesa? ¿Está bien? ¿Estás mal? Eso le compete a la familia, señores. Eso no le interesa a usted. ¿Y quién le asegura que aquí ocurrió? Los vecinos. Los vecinos. Entonces voy a preguntarle a ellos. ¿Ya a la chica la cita? ¿Y por qué él se monta en el tapón? Y ahí la chica viene para acá, ella desembarca en su carro y se viene para acá y él prendido en ese tapón, como en la red ahorita le dicen la loca del volante a la chica. El video continúa con la llegada de los agentes policiales y sobre estos, un intento de pelea por parte de la pareja de la femenina que viajaba con ella en el carro. La camioneta del patrullero, el patrullero de los vigilantes. Estaba aquí al limón de la fuerza. Yo ya estaba metido ahí. Es lo que yo pude presenciar. Le llegaron policías, todos acá, ¿no? De ahí empezaron a discutir y se fueron. Pero yo lo que sí presencié es que el patrullero remangó esa fuerza. Y acá también había otro señor así todo musculoso que decían que era policía, vigilante. Y así también lo... O sea, creo que los parientes de aquí también le explicaban a ese señor que... O sea, cuál es el motivo de que él la ley de civil venga a actuar. O sea, venga a ejercer la ley de civil. Luego de varios minutos, la infractora es lograda ser embarcada en la patrulla de la CTG para ser llevada ante la autoridad competente. Aquí de igual manera se aprecia como la pareja de la femenina sube sin ninguna autorización al mismo vehículo de la institución de tránsito. Venga a ejercer la ley de civil. ¡Venga a erosion p帯! ¡Venga a erosion p帯! Se metieron sin allanamiento los señores y de adentro la sacaron golpeándola. Según el fiscal de turno, hasta su despacho, persona alguna no ha llegado a presentar la denuncia correspondiente. Nos referimos al vigilante de tránsito. Además manifestaba no tener conocimiento de que la conductora haya sido detenida por el delito cometido. La fiscalía ha solicitado al señor jefe del desacamento de la comisión de tránsito, el señor Gando Milagro, que se sirva de informar con relación al procedimiento en el que se aprecia a un presunto agente de tránsito. Hasta este momento no ha llegado en ningún parte informativo ni de aprehensión. Es por tales circunstancias que se solicitó la información antes referida. No hay denuncia, no hay parte policial informativa, no ha comparecido a esta fiscalía ningún agente de tránsito a solicitar un reconocimiento médico legal para establecer si existen lesiones o no. Conociendo aquello, acudimos a la gestatura de la comisión de tránsito, acantonada en Milagro, para conocer así se sienta si la conductora estaba detenida por todo lo antes visto y si el agente de tránsito que viajaba en el tapón del automotor se encontraba estable o no. Policial, buen día. El comandante de aquí, del destacamento, o alguien que me pueda atender, me pueda ayudar con respecto a lo ocurrido anoche aquí, con un vigilante y gracias a los arcopellos. Este, me indican que cierre la puerta, también. ¿No lo puede atender? No. ¿Podemos saber cuál es la situación del vigilante, de su compañero? ¿Y esa señora está detenida? ¿Alguien nos puede indicar eso? Bueno, bien. Claro, hay que tenerlo en cualquier formación, se les puede pedir. ¿Quién nos puede ayudar al respecto a lo ocurrido? Ayuda, por favor. ¿Está la señora detenida? ¿La del tránsito anoche? Desconoce, sí. Por su parte, vía Twitter, el director ejecutivo de la comisión de tránsito del Ecuador, Luis Valenzuela, se pronunciaba al respecto en contra de la agresión generada hacia el vigilante. Además, manifestaba de las acciones que tomará la institución. Para la propia, Víctor Obrado.